Bueno, los japoneses van al fútbol, este equipo de japoneses fueron y se quedaron dormidos, macho. Yo me llené, tenía que el jet lag. Y son chavalitos, estaban en la romareda y los llevaron, pero se quedaron fritos fritos en el partido. Menos mal que eran un 3-0, como para ver un partido de... A mí cuando están despiertos también me parece que están dormidos. Oye, con todo respeto. Que nos ven muchos japoneses y muchos chinos. Sí lo sé. Mira a este niño lo que le dice. Al árbitro. Un niño. Pero si no levanta dos partes de suelo... Pero igual porque le quiere llevar algo a su casa, un regalo o algo. Bueno, atención a esto. El balón cae a la grada en la romareda, lo tiene este aficionado. Ya gana el Zaragoza, hay que perder tiempo. Lo tiro o no lo tiro, lo tiro o no lo tiro. Y cuando ve que hay otro en juego, ¿qué hace? Lo tira. Joaquín rápidamente mosqueado lo devuelve. A toda leche, a toda pastilla. Y el aficionado se lo devuelve otra vez. Pero atención, el árbitro ve esto y le saca amarilla a dos jugadores del Valencia. A Fernández y a Joaquín, por el lío con el árbitro. O sea, los aficionados impunes y dos amarillas para Valencia. Mira a los aficionados, ¿eh? Se alegran y dicen, eh, aquí estoy. Desde la grada he sacado yo dos amarillas. He cargado a dos. Mira, que ha sido este, que ha sido este. Y atención, saluda a la afición. Mira, eh, aquí estoy. Qué poca vergüenza. ¿Qué te parece? Sí, la verdad. Qué barbaridad. Es increíble. Y una segunda vez se tuvo que poner en pie para que le saluden, ¿eh? Es que el árbitro no le puede sacar tarjeta amarilla. Oye, Finch sacándose fotos con la gente en Zaragoza. Claro, la gente tiene que subirse a una balanza. A lo que pillan. Hemos visto uno subir una caja cervezas una vez. Sí, un periodista, un compañero de Canal 2. Esta es la chica de La Coruña. Esta vez Codina, eres el mejor, nunca cambies, te amo. Gracias por existir, por favor, dame tu camiseta. Que esta vez, le faltó decir, que esta vez es de verdad. Atención, cuando ve nuestra cámara ya, nos da la espalda. Ha dicho que si queremos hablar, que... Es que le estamos descubriendo, mamá. Sí, que hablemos con su representante. Ojo, algo pasa en Riazón. Hay dos que están huyendo. ¿De qué huyen? Estos dos van muy rápido, ¿no? ¿Tú crees que se han colado? Algo pasa, algo pasa con ellos. Y la policía les tiene localizados ahí. No, yo no sé nada, yo estaba aquí tranquilo. ¿Tú crees que ponen resistencia a ellos? No, 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 se entregan directamente. Ellos dicen, mira, vale más que vaya rápido. Y peinetita cuando se van saliendo. ¿Sabes que hemos estado en la comisaría de la gente de seguridad? Ahora que vemos aquí gente de seguridad en Riazón. De la gente de seguridad en... El Madrigal. Ahí tienen la comisaría. El centro de operaciones. El centro de operaciones de alto rendimiento, donde están todos. Donde físicamente se preparan... Para cualquier cosa que pueda suceder en el Madrigal. Aquí queda la comisaría, que concretamente se llama... La tribuna. Cafetería a la tribuna. Para la cafetería a la tribuna. Ahí es donde todos se reúnen. No entró a la tribuna esta chica. Fíjate, aquí nos hemos encontrado en Villarreal. Es que qué guas este hombre. Si no lo es... Oye, pues podría haber entrado perfectamente a la cafetería porque ahí se iba a sentir segura. Mira a ella, qué valiente, ¿eh? Pasa por ahí, como la miran. Vamos a ver en Villarreal, ¿eh? El señor ya directamente se da la vuelta. Ole, ole y ole. Y este ya es que directamente no se cambió la dirección. Mira, parece que pasó también por delante de Cristiano, por cómo mira Cristiano, pero no. Está mirando al Cunya Forlán. Pero le mira con ojitos también, ¿eh? Eso seguro que fue cuando marcó la letra. Qué miradita, ¿eh? Está mirando. Estos son tan peligrosos. Sí. Bueno, la excelencia del Bernabéu. Barriendo la publicidad. Pagan y tiene que estar limpia. Es una moqueta, ¿eh? Es una moqueta y como la de un salón y tiene que estar limpia. ¿Cómo tiene que ser? Sí, señor. Hay que tomar ejemplo. Bueno, se ha puesto de moda lo de la chilaba. Fíjate este qué chilaba lleva al Bernabéu. Por favor, Santi. Tú que eres un tío de moda. Se ha complicado la cosa. Y Estefano, Valdano. Y Estefano, Zidane. Igual es que está patrocinado. Eso se vende. Pelegrini. Eso está en las tiendas. No, 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 esto se lo hace él. Pánciate al combate. Albacete. Ah, el filósofo. ¡Vamos para el alba! ¡Ole! David Vidal, saca el pecho y dirige a tu escuadrón con astucia y atención. Que el alba no está deshecho y tiene que remontar. Al jardín de la alegría, todos quieren mi padre. Y no se lo saben. El resto no se lo saben. Es igual al alba que esta vez puede gustarme. Vámonos dos, los dos, los dos. Vámonos dos en compañía. Vámonos dos, los dos, los dos. Junto a la plantilla mía. Vámonos dos, los dos, los dos. A disfrutar de este día. Vámonos dos, los dos, los dos. Vámonos dos en compañía. Vámonos dos, los dos. Solo se anima este día. A disfrutar de este día. Que no es fácil, eh, el tribillo, eh. ¡Vámonos dos, los dos! ¡Vámonos dos, los dos! ¡Vámonos dos, los dos! No entiendes el freno. Hola, Santi. Te mando este libro. Es un libro de historia solidaria. Relato sobre el mundial que nos ha escrito diversos periodistas. Es para una organización benéfica, para payasos sin fronteras. En ella tú has colaborado porque me explicaste a mí la verdadera historia del bote de Colonia, que todo el mundo tiene tanta curiosidad. Y aquí sale toda la verdad. Además, como colaboraste en el libro, te lo ha dedicado alguien muy especial. Guardiola, que es quien escribe el prólogo de este libro. Te ha puesto aquí una dedicatoria, ya que sabe que estás en el día después, que estás en carrusel haciendo de periodista, para que la leyeras cuando te entregaramos este libro. Aparte del libro, os mando una cosa, Santi, para que te la pongas y colabores también. Juanma, para ti no tengo porque no la necesitas. ¿Laura Martínez? Pues sí, lo último que me faltaba a mí este fin de semana era ponerme esa nariz. Pero por una buena causa y por Laura, por ti me la pongo. Mira, esta es la dedicatoria de Pep para Santi. Santi, cuídame mucho, Pep Guardiola. Suerte, cañete. En el libro, relatos. Se lo tendrá que ganar, que le cuidemos, como se lo ganó el año pasado. Tendrá queja de lo que decimos de Guardiola, dicho lo cual también lo merece.